Después de la victoria del otro día, supongo que habrá visto un frío del partido. ¿Qué te pareció? ¿Ya en frío? Sí, a veces cuando ves el partido después en frío, ¿no? O al día siguiente. Tienes las mismas sensaciones y hay otras veces que no. Y bueno, yo creo que esta es una de las veces que quizá tengo sensaciones diferentes después de ver el partido en casa, ¿no? Fíjate que yo fui, bueno, al final del partido muy crítico con nosotros. Y ahora después de verlo en casa creo que somos muy merecedores de la victoria. Fíjate, marcamos un gol en la primera parte. Después en el minuto creo que 13 o 14 minutos hacen un penalti clarísimo. Sí, el agarrón es claro. El árbitro no lo ve, no lo ve y oye, nada que decir, ¿no? Pero la verdad es que es el penalti muy claro, ¿no? Posiblemente eso es un 2 a 0, ¿no? Te vas al descanso con un 2 a 0, el partido es otro. Y luego hay otra acción para mí que, joder. ¿De qué bote? Al principio y de segundo tiempo. No, no, sí, bueno, eso es un empujón que también como no se deja caer, no sé si se deja caer es un penalti como una casa. Pero bueno, como no se deja caer, pero eso lo entiendes. El árbitro tiene que tomar una decisión y oye, yo creo que el primero no lo ve, porque si lo ve lo tiene que pitar. Y el segundo, pues es un empujón, no se deja caer, es más difícil de pitar. Oye, al final es la apreciación del árbitro de si ese empujón es suficiente o no. Nada que decir, ¿eh? Nada que decir. Yo lo que realmente no, sí que me cuesta más entender es que a Manzano se le perdone la segunda amarilla y a Alejandro Gutiérrez, no. Es decir, el que tiene 30 o 32 le perdono la segunda amarilla, el que tiene 18 se la saco. Y eso, eso sí que molesta, eso sí que molesta. Pero bueno, nosotros en la segunda parte tenemos una ocasión de gol, un remate de cabeza de Burri, luego ya con la expulsión evidentemente el equipo contrario, pues, bueno, ya va a la iniciativa, ¿no? Y con la iniciativa, en la última media hora, 37 o 38 minutos, ellos tienen dos ocasiones de gol y nosotros tenemos una que le damos a la 10. Yo creo que al final, con todas las adversidades que tuvimos, ¿eh? Antes del partido, no se vio con ánimo de jugar algo muy normal y muy comprensible, una lesión en el partido, Zamora, tienes que cambiar el deporte, el mundo es muy difícil del partido, a nosotros nos expulsan, al equipo rival no, dos penaltis que no te pitan, joder. Son muchas cosas. Con todas esas adversidades, yo creo que al final el balance es que somos justos y ganadores, ¿eh? Le damos a Sevilla, un filial que empezó con dos empates y ahora lleva dos victorias y viene de ganar el Lepe. ¿Cómo lo esperas? Dos empates a cero al principio, ahora han ganado dos a uno en los dos últimos partidos, marcando el descuento de la segunda parte, algo que, bueno, que habla muy bien de ellos, ¿no? Porque hasta el último momento han estado buscando la victoria y es un equipo que creo que tiene mucho gol. Arriba tanto Casas como Bernal, como Vacas que juegan un poquito por detrás, muchos jugadores con gol, aparte, pues, bueno, Juan Andrés, el extremo, el número 7, un jugador muy rápido, muy ambidoso en banda derecha, los dos primeros días juega en la izquierda, el tercero y el cuarto en la derecha, Quique Ríos en el centro del campo, un jugador que maneja muy bien los tiempos del partido, bueno, Caramona, el capitán, el central, a pesar de tener 20 años, se le ve un jugador muy hecho, yo creo que es un equipo muy competitivo, muy serio y que sobre todo arriba tienen mucho gol y eso tenemos que ir muy bien cuidado con eso. Esa es la juventud, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Que son también, vamos a imprevisibles en algún momento, ¿no? Sí, bueno, al final esos equipos jóvenes sabéis que alguno de esos jugadores va a ser jugador de primera división y tienen potencial para serlo, ¿no? Y luego, pues bueno, pueden tener también esa juventud que a veces les pueda pasar factura, pero yo creo que va a ser, si cabe, quizá el partido todavía más difícil, ¿no? Y nada, nos seguiremos aquí, porque la mentalidad de intentar sumar, tres, uno, lo que se pueda y hacia adelante. Yo gasto la mañana con el técnico de ellos y me decía, evidentemente, es la veteranía vuestra, no os balas con ellos, sois casi abuelos de ellos, pero sobre todo que sois un equipo muy rocoso, eso te alaga, te dice algo, los tienen en cuenta. La verdad es que veteranía, si tenemos en cuenta... Siempre, Vago Borrego con alguno, ¿no? Mario no está, Jorge no está, Zamora no está, es decir, veteranía ya no queda. No, me ha hecho puntualización en Pago Borrego, pero bueno, si, evidentemente son 18, 20 años, una media, ¿no? Paco y Alex Vázquez, porque los demás niños tienen entre 19 y 23, 24, quiero decir, de que veteranía ya queda toda. Pero bueno, sí, bueno, yo creo que estamos siendo un equipo que está compitiendo bien y a partir de ahí todo puede pasar, puede ir a ganar, puede ser matada, puede perder, sin más. Lo de Zamora, me diste ayer que hasta el sábado no se sabe nada. Sí, parecía que ayer miércoles se iba a poder hacer la prueba, finalmente se ha retrasado al sábado, no sé el motivo, la verdad, pero bueno, el sábado. Las sensaciones son de que a menos no es cruzado, me diste, más o menos, o no sabe. Se le hizo una exploración cuando fue a los hospitales, se le prueba el cajón, lo que se hace siempre, y la respuesta es propositiva, parece ser que no va a ser cruzado, pero algo hay, es evidente que algo hay, me han pasado cuatro días y él no puede andar, no puede apoyar el pie, es decir, algo hay, algo hay que seguro que habrá que operar y pues en función de lo que sea el tiempo de recuperación, será más o será menos. Me dijimos que mirando en el mercado, en fichares o parceros, o ya, no sé. Te repito lo mismo que tienes, yo trabajo con lo que tienes, y ya está, nosotros tenemos la confianza absoluta en Pablo, en pretemporada lo ha hecho muy bien, entrenando lo está haciendo muy bien, el otro día sale el momento muy difícil y lo hace muy bien, a partir de ahí, nosotros estamos contentos con él, sabemos que tenemos un buen momento. Si el club decide después de las pruebas médicas que hay que fichar, perfecto, el club decide que no hay que fichar, yo trabajaré como que tenga, nada más. Me decían Mare que sigue con la sanción, Jorge, está también ahí. Hoy de momento no, va a hacer un trabajo diferenciado, si viernes y sábado pudiera entrenar igual que sus compañeros y entraría en la convocatoria, si no, no. ¿En la garrastra de la segunda jornada o...? No, porque él jugó en la jornada 3, los 90 minutos, contra el club, sin embargo, sí que el miércoles de la siguiente semana, lo que fue la semana pasada, entrenando, él volvió a notar en el mismo sitio una molestia y automáticamente paramos para no asumir o no creerlo. ¿Los demás, todo bien? Sí, que no es poco. Vale, muchas gracias. Vale, gracias.